Con el patrocinio de DistritoDomédical S.A. Muy buenas noches, María del Pilar Díaz y Sofi Plaza les damos la bienvenida a la presente emisión de Más Pacífico. Es tiempo de noticias y estos son nuestros titulares. El episodio recuerda el caso de esta joven a quien un hombre la llevó con engaños a un parque para robarle su cabellera hace cuatro años. Este jovencito de 14 años que le enseña música a los niños de una zona vulnerable en Buenaventura fue expulsado de su colegio, aparentemente por jugar naipes con sus compañeros. Trabajos inconclusos, varias obras de acueducto que en Cali no terminó, hoy están convertidas en piscinas. ¿Quién responde por el desperdicio de agua? En deportes, Deportivo Cali empató a un gol ante Equidad en el Estadio de Techo. Los goles de la jornada. Los jugadores de la Selección Colombia que anotaron con sus equipos este fin de semana. Y el título de dobles obtenido por dos tenistas vallecaucanos en Argentina. Al cierre, el homenaje a Luis Ospina en Cartagena. Y el concierto de salsa que se realizará esta semana. Noticiero Más Pacífico, donde la región es noticia. Un nuevo caso de robo de cabello se registró en el sur de Cali. Una mujer de 33 años fue abordada por dos hombres que la intimidaron con armas blancas para robarle su cabello. Alejandro Bosa con los detalles de esta historia. El caso se registró en el sur de Cali cuando Andrea Tangarife, de 33 años, fue abordada por dos hombres que luego de intimidarla con armas blancas, le cortaron su cabello. En medio de la crisis emocional que le produjo este episodio, la mujer narró lo ocurrido. Me abordaron dos tipos con dos cuchillos y uno me cogió por la espalda, me volteó las manos hacia atrás, el otro me cogió del cabello, me agachó la cabeza y empezó a cortar con el cuchillo. No escuché, no vi nada, no les vi la cara, solo los vi cuando salieron corriendo con el cabello en la mano. Tras el incidente, así luce Andrea, quien no logra entender la agresión de la que fue víctima y que hoy la obliga a tener una nueva apariencia. Lo que yo pasé ha sido muy horrible, es muy doloroso y no quiero que le pase a más mujeres. El abogado Emre Montaña explicó que de ser capturados los autores de este hecho, tendrían que responder por varios delitos. Incurrieron los delitos de hurto calificado y agravado, calificado por la violencia ejercida contra la víctima y agravado por la circunstancia de que lo cometieron dos personas. Eso implicaría que tendrían una pena entre los 9 y 21 años de prisión. La mujer que aún permanece en una crisis nerviosa, anunció que mañana interpondrá la denuncia penal por este nuevo caso de robo de cabello. El caso de esta mujer no es el primero que se registra en la capital Vallecaucana. Hace cuatro años, Más Pacífico registró la historia de una joven de 18 años que fue llevada con engaños a un parque para robarle su cabellera en el sur de la ciudad. En este video captado por una cámara de seguridad del sur de Cali, se puede ver a la joven de 18 años de edad que junto a su mamá permanece afuera de la unidad residencial. De repente aparece este hombre que en la observarla se cruza la calle y se le aproxima. La mamá de él sacó unas cosas que se habían pasado a una casa y que ha sacado unas cosas que se las que era mi mamá. Minutos más tarde, se observa que el presunto delincuente y la joven sale caminando. Según la víctima, el hombre la obligó a dirigirse hasta el Parque del Ingenio, ubicado en la carrera 80 junto al río Meléndez. Sacó una cuchilla y empezó a cortarme el cabello y me decía, tengas el cabello y si pasa algún vigilante se queda callada porque le corto la cara con la cuchilla. Asegura la joven que el hombre le ocasionó graves lesiones al intentar arrancarle sus últimos cabellos. Él quería cortarlo bien, pues como bien racito para que se quiera largo el cabello. Entonces me cortó, no me terminaba de cortarlo todo cuando me cortó la cabeza. A las 6 y 37 de la tarde, cuando ya oscurecía, la joven aparece desesperada buscando a su mamá. Diez minutos después llega la policía y es llevada a un centro asistencial. Un joven de 14 años fue expulsado de su colegio en Buenaventura, aparentemente por haber sido sorprendido jugando naifes. La decisión ha generado polémica ya que el menor hace parte de una comunidad vulnerable del puerto que adelanta un ejercicio de resistencia civil contra los violentos. En este video grabado por estudiantes del Colegio Iti de Buenaventura, se observa el momento en el que son retirados de clase Jainer Alfredo Colorado, de 14 años, y dos de sus compañeros por orden del coordinador. Jainer y sus amigos habrían sido sorprendidos jugando naipes en la parte trasera de la institución educativa, razón por la cual la rectora del colegio, Beatriz Panchano, decidió expulsarlos, según lo relata Isabel Castillo, madre del menor. El coordinador lo había sacado porque lo habían pillado jugando naipes detrás del colegio, el cual después de eso me muestran un video donde en el video no está claro que ellos están jugando naipes. Si están detrás del colegio, los cuatro muchachos, pero los naipes ni la plata sale en el video. A sus 14 años Jainer toma clases de música, conocimientos que comparte con los niños del espacio humanitario Puente Nayero o calle San Francisco, un sector vulnerable de Buenaventura en el que la comunidad adelanta un ejercicio de resistencia civil contra los violentos. El espacio humanitario de Puente Nayero hoy es un ejemplo para el mundo entero. Tiene medidas cautelares otorgadas por la CIDH y también él ha contribuido un poco a que este proceso avance porque él ha salido muchos documentales, se ha mostrado el trabajo que él también ha hecho dentro de la comunidad. Para el experto en educación José Arguín Lenis, la decisión de la rectora es equivocada. Uno no puede violentar la ley por desconocimiento o por situaciones caprichosas, así que esperemos que el municipio acompañe a esta institución, acompañe a esta profesora y que el niño vuelva al lugar que le corresponde que es la institución educativa. La Secretaría de Educación Departamental y la Defensoría del Pueblo anunciaron que investigarán el particular caso en el que un niño de un sector vulnerable de Buenaventura termina fuera del sistema escolar, aparentemente por un juego de naipes. En el Chocó, un bus de transporte intermunicipal fue quemado por guerrilleros del ELN en desarrollo del paro armado anunciado por ese grupo subversivo. Los hechos se registraron en la vía Quibdó, Medellín, en donde un grupo de rebeldes adelantó un retén ilegal por varios minutos. El hecho ocurrió en la vía que comunica Quibdó con Medellín. Un bus de la empresa Rápido Ochoa fue incendiado por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional ELN. Conductores que pasaban por el lugar presenciaron el atentado. Iban a quemar los de nosotros, no salvo que llegó ese carro. Una bandera del ELN fue puesta en uno de los camiones que se desplazaban por esta vía, mientras que otros vehículos fueron pintados con grafitis alusivos a este grupo guerrillero. El presidente de Colombia rechazó el paro armado. Se equivocan si creen que así van a tener más poder o van a llegar con más fuerza. Es todo lo contrario, porque lo que hacen son muestras de debilidad, son actos aislados, terroristas, lo que pretenden hacer ahora con el paro armado. El Ejército Nacional está ofreciendo una recompensa de 100 millones de pesos, a quien brinda información que permita evitar actos terroristas como este, sucedió en El Chocó el día de hoy. Hay alerta en Cali por el aumento en casos de ataques por abejas. Hasta el momento se han reportado más de 350 incidentes. Aquí les mencionamos algunas recomendaciones en caso de encontrarse con un enjambre de estos insectos. El último caso se presentó cuando el conductor de este taxi tuvo que acudir a la estación de bomberos de la avenida Las Américas en busca de ayuda luego de que su vehículo fuera invadido por muchos insectos. Él dejó el carro de lavando. Cuando él regresó por el vehículo, encontró el carro totalmente lleno de abejas, ya se había formado un enjambre. Lo primero que él pensó fue llevar el carro a la estación de bomberos para que lo auxiliáramos. En ese momento, pues, yo me encontré en la parte de afuera cuando él llegó y metió el carro, pues, venía un poco desesperado. Como este, son más de 350 los reportes sobre ataques de abejas atendidos por los bomberos de Cali en lo que va corrido el presente año. La alta temperatura hace que en el nido se le aumente la temperatura, entonces ellas salen a airear un poco lo que es su casa. En ese momento las personas las ven, entonces empiezan a agredirlas. Allí ya ellas se vuelven agresivas. En Cali, el tipo más común de abejas que podemos encontrar es la africanizada, que es un cruce con la africana y la europea, y no representa un peligro como si lo es la africana. La africanizada, que es el cruce de la europea y la africana, son muy buenas para trabajar la miel, son muy buenas para defenderse, pero en el momento en que son agredidas. Por eso, si encuentra un enjambre de abejas, no las moleste y llame a los bomberos que ellos sabrán cómo actuar ante este tipo de incidentes, que a diario registran más de 10 casos. Ocho de la tarde-noche, 40 minutos, y esto es un adelanto del bloque de deportes en Más Pacífico. Sin jugar, América marcó tres goles y sumó tres puntos, ya que el Depor aún no recibe el reconocimiento de Coldeportes para un encuentro que debería jugarse mañana en el Estadio Pascual Guerrero. A propósito de la categoría B y A del fútbol colombiano, empate a un gol en Bogotá, Cali la equidad, marcó Santos Borré. Y a nivel internacional, rescatamos los goles de todos los jugadores seleccionables por Pekerman este fin de semana. Todo en deportes, después de comerciales. En 100 años al lado de los colombianos, hemos aprendido que compartir tiene cientos de significados. Es ponerle más sillas a la mesa, es decir lo que sientes de una manera diferente. Es un te extraño para el que está lejos, o un te quiero para el que está cerca. Es hacer un nuevo amigo o reunirte con los que ya tienes. Estamos celebrando nuestros 100 años, en los que hemos aprendido que compartir es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Noel, 100 años, creando momentos para compartir. La Santiago transforma tu mundo. Inscripciones abiertas en Cali y Palmira, PBX 518-3000, extensiones 242 y 528, o en la página web www.usc.edu.co. ¡Inscríbete ya! Desenrédate con el nuevo Movistar prepago todo en uno. Minutos, internet y chat de WhatsApp gratis, todo de una. Desenrédate, pásate a Movistar. Movistar. Para nosotros es importante mantenernos en contacto. Actualiza tus datos en nuestras oficinas o a través de nuestra página web www.asmedesalud.org.co y suminístranos tu correo electrónico para compartirte información importante. Línea gratuita nacional 018-091-3876. ¡Hazmed Salud! ¡Cuida la salud de mi familia! Vigilado Supersalud. ¡Hazmed Salud! ¡Cuida la salud de mi familia! Para nosotros es importante mantenernos en contacto. Actualiza tus datos en nuestras oficinas o a través de nuestra página web www.asmedesalud.org.co y suminístranos tu correo electrónico para compartirte información importante. Línea gratuita nacional 018-091-3876. ¡Hazmed Salud! ¡Cuida la salud de mi familia! Vigilado Supersalud. ¡Hazmed Salud! En una piscina terminó convertido el hueco que dejaron operarios de Encali tras la reparación de un daño de acueducto en el barrio Manuela Beltrán. Como es evidente, los trabajos quedaron inconclusos. La tierra que sacaron obstaculiza el paso vehicular y el desperdicio de agua en tiempos de escasez es lamentable. ¡Miren cómo los lindos baños en ese charco! Haciendo gala de su buen humor y ante las altas temperaturas que se registran en la ciudad, grandes y chicos en este sector decidieron darse un baño, lo que no hace menos grave la negligencia de los operarios que aún no regresan a terminar lo que empezaron hace una semana. Pero este no es el único caso en el que obras inconclusas de Encali terminan convertidas en improvisadas piscinas. En el barrio Obrero encontramos otro monumento al desperdicio y la negligencia. En el barrio Obrero el hueco dejado por funcionarios de Encali que adelantaban trabajos de reparación de acueducto es también hoy una piscina y claro, un monumento al desperdicio y la negligencia en tiempos de escasez de agua. Va para tres semanas ya con esta y todo esto lo paga Juan Pueblo. ¿Por qué no las empresas municipales, por qué cuando les hacen un llamado, por qué no vienen a reparar las cosas? En medio de la ola de calor que se vive en la ciudad y aprovechando el agua cristalina que emana por los tubos del lugar, los niños del sector convirtieron este hueco en otra piscina de la que por estos días parecen abundar en Cali. Es una infamia porque en los problemas críticos que estamos viviendo en todo el país, de la escasez de agua por el verano tan intenso, que están secos los ríos, todas las fuentes de agua, realmente, sinceramente, mejor dicho, es un crimen. Con la gala de Orlando Marmoleco, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, grados, fiestas y ceremonias especiales, ubicado en la avenida Estación 4N61, iniciamos el bloque de deportes con el uno por uno de la equidad en techo, en la capital de la República, con el Deportivo Cali. La escuadra del Pecoso Castro rescató un punto a domicilio y el gol lo marcó Rafael Santos Borré. En un juego muy luchado, Deportivo Cali se trajo un empate a un gol de la ciudad de Bogotá frente a la equidad. En el minuto 25, Stalin Mota cambió este penal en gol cuando cobró fuerte al palo derecho de Hurtado que se estiró, pero su esfuerzo no fue suficiente. Deportivo Cali empató el juego a los 70 minutos por medio de Rafael Santos Borré, que de cabeza y de espalda al arco marcó este golazo. Deportivo Cali llegó a cuatro puntos tras cinco fechas jugadas. Golazo, golazo de Rafael Santos Borré. Alianza Petrolera empató con Boyacá Chico en goles del resto de la jornada 3 de 2016 en el fútbol colombiano. Con este golazo de Mauricio Molina al minuto 78 de partido, el Deportivo Independiente Medellín venció 1-0 a Envigado en el Estadio Parque Sur. Con la victoria, el Deportivo Independiente Medellín llegó a cuatro puntos tras tres fechas jugadas. En Tunja, Boyacá Chico y Alianza Petrolera no pasaron del empate. El primer gol del partido llegó al minuto 46 cuando Maecha tiró un centro que Eduard Jiménez cabeceó, completando así 100 goles en su carrera. El empate de Alianza Petrolera lo marcó Estefano Arango al minuto 78 de esta forma. Ambos conjuntos suman su primera unidad en el campeonato. En el epílogo del juego, James Sánchez peleó una pelota, se la entregó a Jorge Aguirre para que definiera la salida del arquero y pusiera a ganar al Junior 1-0 frente a Patriotas. Con la victoria de hoy, Junior es segundo en la tabla con nueve puntos. En estas altas temperaturas, calma tu sed, pero que sea con agua 76, 100% agua. Agua 76, 100% pura. Pide agua 76 al 6, 55, 55, 76, pero calma tu sed con estas altas temperaturas con agua 76. Jugadores como James David Rodríguez, Real Madrid, Carlos Baca, Milan, entre otros Abel Aguilar que juega en el balompié portugués, marcaron este fin de semana lo más rescatable porque son seleccionables por José Néstor Pekerman. Cuatro goles y buenas actuaciones dejaron los jugadores colombianos habitualmente llamados a la selección Colombia. James Rodríguez sigue teniendo la confianza de su entrenador sin edición en el Real Madrid, con el cual marcó este golazo en la victoria 4-2 ante el Athletic de Bilbao. Otro que sigue en racha es Carlos Baca, quien hoy volvió a marcar con el Milan en la victoria de su equipo 2-1 ante el Genoa por la Liga Italiana. Abel Aguilar tras dos años volvió al gol y su recuperación es una de las buenas noticias para el combinado patrio. Aguilar marcó en la victoria 3-2 de su equipo el Belenenses ante el Moirense en la Liga de Portugal. Por último, Edwin Cardona en México marcó este golazo en la victoria 2-1 de Monterrey ante el Santos Laguna. Cardona llegó a 12 goles en la temporada. Ojo con la astucia de Messi y Suárez en el Barça de Luis Enrique y marcó tres goles sin marcar. Sumó tres puntos sin jugar. Ganó en el escritorio el América de Cali. Todo en nuestro panorama deportivo. Como si estuvieran en el parque del barrio, Lionel Messi en medio de un cobro penal le dio un pase a Luis Suárez para que el uruguayo marcara el cuarto gol en la goleada 6-1 ante el Celta en la Liga de España. La jugada curiosa recuerda la ya hecha por Johan Cruyff hace más de 30 años. Este es el instante en el que el RKC Wallwick de la segunda división del fútbol en Holanda decide salir al campo de juego con modelos en ropa interior en una campaña promocional. El hecho causó agrado en los asistentes al estadio pero motivó al Emem que terminó derrotando 1-0 al RKC. América ganó su primer partido del torneo Águila sin jugar debido a que su rival el Depor no tiene reconocimiento deportivo. El equipo joven de Cali busca solucionar el problema para poder participar en el fútbol profesional colombiano. La Sub-20 del Cortuloa se quedó con el primer puesto de la Copa Libertadores de la categoría al derrotar 1-0 a Lanús con este gol de Dubán Ramírez a los 43 minutos del primer tiempo. Iban a disputar el título pero se quedaron con el tercer puesto que es muy positivo es como si fueran primeros en la Copa Libertadores Sub-20 y eso de las modelos desfilando con los jugadores debería ser en el fútbol colombiano. Cerremos con una noticia muy buena para el Valle del Cabo con el tenis porque Farad y Cabal ganaron el ATP 250 en Buenos Aires y ellos cuando salieron no desfilaron con modelos. Este es el instante en que Juan Sebastián Cabal y Robert Farad quedan campeones del ATP 250 de Buenos Aires al derrotar 6-3 y 6-0 a la pareja conformada por el italiano Paolo Lorenzi y el español Íñigo Cervantes en 59 minutos. Muy contentos, la verdad que llegábamos al comienzo de semana con esta meta y la logramos sintiéndonos de cada día mejor y bueno, muy contentos fue el resultado y fue el nivel que mostramos. La dupla Valle-Caucana completó 5 títulos en el ATP. Nos sentimos muy cómodos cuando jugamos en la arcilla suramericana es un placer jugar acá con nuestra gente. Ahora la dupla Valle-Caucana buscará su clasificación a los Juegos de Río 2016. On, alta costura en la venta y fabricación de trajes para estar bien presentado y muy elegante en la autopista suroriental con 65 esquinas y el bloque de deportes en este, el mejor noticiero del suroccidente colombiano, más pacífico. Mejora tu futuro con los posgrados de la Universidad Santiago de Cali. Conoce nuestras especializaciones y maestrías en las facultades de Ingeniería, Salud, Ciencias Económicas, Derecho y Educación. Ofrecemos los precios más competitivos de la región. El valor de las matrículas para el 2016 se ajustó por debajo del índice de precios al consumidor. Inscripciones abiertas. Informes PBX 518-3000 ext. 486. La Santiago transforma tu mundo. Yo creí que mi plan era sin límites. Pues a mí me dijeron que el mío dizque era infinito. Pero no, y ahí nos enredaron a todos. Tranquilo. Ven a Movistar y desenréate. Con los planes con minutos, chat de WhatsApp y Facebook ilimitados de verdad. Desenréate. Pásate a Movistar. Movistar. Para nosotros es importante mantenernos en contacto. Actualiza tus datos en nuestras oficinas o a través de nuestra página web www.asmedesalud.org.co y suminístranos tu correo electrónico para compartirte información importante. Línea gratuita nacional 018-091-3876. Hazme Salud. Cuida la salud de mi familia. Vigilado Super Salud. Hazme Salud. Cuida la salud de mi familia. Para nosotros es importante mantenernos en contacto. Actualiza tus datos en nuestras oficinas o a través de nuestra página web www.asmedesalud.org.co y suminístranos tu correo electrónico para compartirte información importante. Línea gratuita nacional 018-091-3876. Hazme Salud. Cuida la salud de mi familia. Vigilado Super Salud. Gracias por seguir con nosotros. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, será el invitado central al foro Postconflicto y Economía que se desarrollará el lunes en la Universidad Santiago de Cali. Alejandro Bosa con los detalles. El crecimiento y desarrollo económico de la región pacífico en época de paz y postconflicto será uno de los temas principales que se tratará en la conferencia que ofrecerá la Universidad Santiago de Cali. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, es el invitado principal a autoridad mundial en economía. Estará hablando sobre las perspectivas de desarrollo de la zona pacífica colombiana. Ese mismo día estarán personas muy representativas, como es el caso del doctor Oscar Gamboa, asesor de la alcaldía de Santiago de Cali, en asuntos de internacionalización y también de postconflicto. Así mismo se debatirá sobre el futuro de la región en los posacuerdos y la importancia del aporte de la academia. Entender con ayuda de diferentes actores, de la parte gubernamental, a nivel nacional, municipal y también de la academia. La conferencia se llevará a cabo mañana, 15 de febrero, a las 10 de la mañana en el auditorio Estanislao Zuleta, en el bloque 3, piso 4 de la universidad, con entrada libre. Mañana se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, un drama que enfrentan cientos de niños del occidente colombiano. Esperanza Vivas con una de esas historias. La vida de Caterina dio un giro inesperado hace tres años cuando fue diagnosticada con leucemia. Esta pequeña oriunda de Puerto Leguí, Samo Putumayo, tuvo que dejar su casa, colegio y familia para llegar hasta Cali, donde le tratarían la enfermedad. Bueno, ella comenzó a coger un color amarillo, estando en su escuelita, entonces desde ese momento nos remitieron al municipio de Puerto Leguí, Samo, donde nosotros vivimos. Su padre tuvo que dejar el trabajo como agricultor para cuidar de ella y empezar una batalla contra el sistema de salud para que le brindaran los tratamientos necesarios a su hija. Pues el núcleo familiar se siente afectado en todo, porque cuando más uno que trabaja en la casa, entonces es complicado. En Cali, esta familia y muchos más de niños que padecen algún tipo de cáncer o enfermedad de la sangre, han encontrado apoyo en la Fundación Carlos Portela. La idea es mostrarles que la vida tiene cosas diferentes para ofrecerles, que no todo es tristeza. Hoy a sus 12 años, tras un trasplante de médula donado por su hermana de tan solo 5 años, Caterina y su familia están optimistas de que la enfermedad haya sido superada. La niña sueña con regresar a su pueblo donde se encuentran su mamá y su hermana y retomar los estudios que hace 3 años tuvo que abandonar. ¿Y qué te gustaba hacer en el colegio? Trabajar, hogar, estudiar y charlar. ¿Qué extrañas de todo eso? Mis amigos. Como Caterina, se estima que en Colombia se diagnostican cada año alrededor de 2.200 nuevos casos de niños con cáncer, pero infortunadamente solo el 50% sobreviven por las fallas del sistema de salud, mientras en otros países esta tasa supera el 80% por la atención temprana de la enfermedad. A continuación las notas del entretenimiento con María Alejandra Valencia. María Alejandra Valencia, buenas noches. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a las noticias del entretenimiento. El cineasta caleño Luis Ospina estrena su nueva producción, el documental Todo comenzó por el fin. Todo comenzó por el fin es un relato memorístico de un capítulo esencial de una cinematografía colombiana del grupo conocido por Caliwood. Había tres figuras principales que eran el escritor Andrés Caicedo, que se ha vuelto un personaje mítico, un escritor de culto. El otro participante era Carlos Mayolo, cineasta, que murió hace nueve años. Y yo, que de alguna forma soy como él, el sobreviviente de esa tríada. Con el documental Ospina quiso recopilar y dar testimonio de aquellos años de lujuria y creación. Un grupo de cinéfilos transformó para siempre la ciudad de Cali. Nosotros estuvimos vinculados por la amistad y por la cinefilia. Tuvimos un cineclub, tuvimos una revista de cine, hacíamos películas. Y durante 20 años estuvimos muy activos con otro grupo de gente. Y trabajamos febrilmente durante esos años 70s, 80s, que fueron los más convulsionados quizá en la historia del siglo XX en Colombia. Por su trayectoria como cineasta, Luis Ospina será homenajeado en la edición número 56 del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Miki Tavares, Richo Valdés y otros exponentes de la salsa son los grandes protagonistas del show Salsa Plus. En la ciudad de Cali empieza la gira del show Salsa Plus, donde los caleños y visitantes tendrán la oportunidad de apreciar la salsa en todo su esplendor. Un show muy importante por el nivel artístico que tiene. Son artistas que marcaron en un momento una gran época, que sus temas marcaron las vías de muchas personas y que ahora llegan muy fortalecidos dentro del marketing que se está haciendo. Y no solo Cali va a gozar de este gran evento, este evento va para las principales ciudades del país y otras ciudades muy importantes en Latinoamérica y Europa. Un espectáculo donde la salsa y sus artistas serán los protagonistas de esta gran historia. Con un elenco artístico muy, muy reconocido, como es el caso de Miki Taveras de República Dominicana, de los primeros cantantes que tuvo la Orquesta Adolescente y que marcaron un ejercito muy importante en la salsa. Igualmente va a estar Wiggy y Mauro, que hicieron parte hace unos meses atrás de la Orquesta Guayacán, y por supuesto, este servidor Richie Valdez, ahí estaremos entregando lo mejor de nuestro repertorio. Este espectáculo que cuenta con una nómina increíble se realizará este 17 de febrero en la discoteca Living. Y así hemos llegado al final de las noticias del entretenimiento. Una feliz noche para todos. Aleja, gracias. Y es aquí la noticia. Nos encontramos nuevamente el próximo sábado a la hora de la tarde con toda la información del occidente colombiano aquí en Más Pacífico, donde la región es noticia. Recuerden que si desean ver la repetición de nuestras emisiones pueden hacerlo a través de nuestra página de noticieromaspacifico.com.co. Feliz noche para todos.